Con tu antiguo jardín, más tarde las cartas de pulso y febril Sintiendo que no, jurando que sí, jamás en tu barrio tu amor y amor Primero en querer, te pones un dolor, por culpas que nunca tuvimos Por culpas que vivimos, no ferimos dos Hoy vivirás, estreciándome tal vez sin soñar Que lamento al no poder detener, el dolor de no saber olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar Fue porque sí, me despecho y me cego como a mí Sin mirar que en el rencor de la Dios, castigabas con crueltad mi corazón Fue porque sí, que de pronto no supí empezar Fue porque sí, me despecho y me despecho de vivir sin olvidar Fue porque sí, me despecho y me despecho de vivir sin olvidar Hoy estarás como nunca lejos mío, lejos de tanto llorar Fue porque sí, me despecho y me despecho de tanto llorar Fue porque sí, me despecho y me despecho de vivir sin olvidar Fue porque sí, me despecho y me despecho de tanto llorar